Bueno, ya llegando fin de año, ¿no? Muchas cosas para hacer, el año ya te pesa mucho, mucho sobre los hombros, estás cansado, estresado, no sabes qué hacer. Tengo una invitación para hacerte. Primera vez que vamos a estar en Güemes con un curso de meditación y relajación para elevar tu energía. No dejes pasar esta oportunidad. El curso del Arte de Vivir estará por primera vez en Güemes. Vamos a estar en el Centro Cultural 13 de Febrero, Gorriti, esquina 20 de Febrero. Comienza el viernes 11, viernes, sábado y domingo. El día viernes es de 19.30.23, sábado y domingo de 9.30.13. Regalate estas tres horas por día para vos, son tres días nada más, y elevá tu energía y llegá al final del año como si fuese el primer día.